La borrasca fría aislada, que alimentada por un chorro de aire polar, está provocando precipitaciones de más de 70 litros de agua por metro cuadrado en Palma y rachas de vientos superiores a 80 kilómetros por hora en San Luis de Monarca, seguirá mañana afectando a todas las Baleares. Los intervalos nubosos dejarán caer chubascos ocasionales y dispersos, que en puntos concretos del archipiélago se convertirán en tormenta con granizo pequeño. En las cumbres de la Serra de Tramuntana de Mallorca, por encima de los 1.200 metros, estas precipitaciones se podrían convertir en nieve. Todo ello adobado por una bajada apreciable de las temperaturas, con máximas que con enormes esfuerzos escalarán hasta los 13 grados del termómetro. El viento soplará de componente oeste, con algún intervalo fuerte, en las islas de Ibiza y Formentera.